Muchas ganas, fue mi sueño desde chico. ¿Y cuántos años tenés ahora? Tengo 11 años. Bien, ¿cómo nace esta necesidad, esta idea, este, digamos, esto de querer ir a Paraguay a ver al Papa? Bueno, hace mucho, hace mucho, en tercero, creo que era... Hace tanto, son muy chicos. Bueno, en un aseño comenzó a decir, el Papa es argentino, el Papa es argentino. Y yo desde ahí comencé a buscar en internet todo eso, para conocerle más al Papa. Y bueno, entonces, años después, yo vi en Reyyan este año, vi que el Papa iba a visitar Paraguay. Entonces, entonces le dije a mi mamá si le podíamos ir a ver. Y mi mamá me dijo que sí, pero mi mamá y mi papá siempre me enseñaron. Que tenía que forzarme un poco, al menos para conseguir algo. Y entonces, ¿qué pensaste en ese momento? Y pensé, yo antes hacía pulseras. Y pensé hacer las pulseras, pero con los colores del Papa, que son estas. ¿Con qué haces las pulseras? Son gomitas y un ganchito que va acá. ¿Cómo aprendiste a hacer las pulseras? En internet vi. En internet hay muchas formas de hacer. Entonces, a partir de ese momento, cuando comenzaste a hacer las pulseritas, ¿qué hiciste con las pulseritas? Y las comencé a vender con una estampa para que hagan una oración por el Papa. ¿Vos tenés muchas ganas de ir a ver a Asunción? Sí, muchas ganas. ¿Y dónde la gente puede conseguir estas pulseritas? Y le pueden contactar a mi mamá, que es en el Facebook. Este es el más cara, su Facebook. ¿Y la gente te compra? Sí, mucha gente, ya vendí más de 100. O sea que vos estás juntando plata para poder ir a ver al Papa. Sí. Y cuando venga de ver al Papa, también pienso seguir haciendo, porque estoy juntando plata para comprar pañales, para ir a llevar pañales al hospital la madre y el niño. Y te pide la gente, digamos, ¿podés hacer muchas pulseras por el pedido de la gente? Sí, unas cuantas ya he visto. Y cada vez que hago 20 o 25, al otro día ya se vende todo. Sacan de la mano. Sí. ¿Y les gustan las pulseritas? Sí. Muchos me piden una o dos, después me piden cinco para sus amigos, seis para sus amigas, para sus tías, todo eso. Bueno, volvés a decir, ¿dónde puede conseguir la gente las pulseritas? En el Facebook le pueden contactar a mi mamá, el Majara es su Facebook. ¿El Majara? Sí. Bueno, muchísimas felicidades y ojalá que puedas ver al Papa y después nos vengas y nos cuentes y muestres las fotos. Muchas gracias. ¿A qué escuela vas? Al Don Bosco. ¿Y ahí qué piensan de esto? Y muchos de mis amigos me felicitan, me dicen, eh, invítame un día a la radio y todo eso, y le digo, sí, puede ser. ¿Puedes estar en la radio también? Sí. Y muchos amigos también colaboran conmigo, me dicen, ¿y querés te ayudamos a hacer las pulseras? Y algunas veces le digo que sí, pero otras veces le digo no, porque es algo que yo tengo que esforzarme y tengo que hacerlo. Bueno. Gracias. 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 Gracias.